En favor de los que menos tienen al Ayuntamiento de Veracruz, en conjunto con el DIF municipal, hicieron entrega de becas a más de mil niños de bajos recursos económicos. Estas, las 1.145 y las 7.487, que ya con estas el día de hoy se van a lograr para dar un total de inversión de 19 millones de pesos este año 2014. Quiero exhortarlos a que se sigan esforzando y a que sigan haciéndole caso a sus maestros y a sus papis también. Los becados agradecieron esta gratificación, la cual representa un apoyo para toda la familia. Pues bien, porque lo voy a ocupar para mi escuela, lo que me falte, me gustaría comprarme una laptop. Es algo simbólico en nosotros, sobre todo para él, que él depende a veces de ciertos apoyos como este. ¿Y qué hago para el dinero? Sus terapias. Por su parte, la presidenta del DIF de Veracruz, Maricruz Barrera de Po, señaló que el organismo asistencial está desarrollando programas para padres e hijos en temas que tienen que ver con el bullying y la depresión. El bullying también es un tema importante, también es un tema muy nuevo para todos, está trabajando desde el gobierno federal en este tema y bueno, tenemos que apoyar mucho, estamos ya preparándonos y estamos tomando cartas en el asunto. El proceso del bullying se empieza en casa, desde educar a los niños en casa a que no hay que maltratar ni burlarse de los demás. Con esa entrega de becas, en lo que va de la administración municipal, se han beneficiado a más de 7.800 niños. Javier Matrigal, Más Noticias.